con respecto a unos pasos que yo he seguido, que he aprendido durante muchos años, que he puesto en práctica y hoy en día lo he puesto más en práctica todavía por ya lo que le he comentado, que hacer negocio en otros países a pesar de que uno tiene las técnicas de venta, técnicas de PNL, técnicas de coaching o técnicas de neuroventa por lo general hay que adaptarse primero al mercado, a conocerlo, estuve conversando un poquito eso en uno de los webinars de la gestión comercial, Jessica me preguntaba ayer si iba a haber webinar ayer, no, evidentemente no hubo chance de contactar a la persona, por lo tanto este jueves me toca a mí, un tema creo que les pasé ya al flyer, no sé si se lo llegaron a ver por correo, hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿me escucha? Alejandra Sí, creo que me escucha porque al menos estaba muerta de risa Ok, entonces bueno, vamos a hablar un poquito sobre ese tema, ya vamos prácticamente por el módulo 3 en el módulo 3 es la aplicación del PNL Voy a abrir un momentico la presentación Ok, vamos a compartir aquí la pantalla Hay como una interrupción, no sé si es aquí, creo que es de María Alejandra Ok, coloqué un momentico María Alejandra, te lo coloqué en mute, vamos a volvérselo a activar Ok, es importante para que no interfiramos, para dejar una interferencia allí Podemos ponerlo en mute, los micrófonos y cuando vayan a hablar los vuelven a activar Entonces, bueno, como venía explicando, vamos a hablar un poquito sobre un tema que es la aplicación de la PNL en las ventas Pero hay unos pasos que yo he seguido, de hecho se aplica mucho en las ventas directas Pero llevándolo un poquito a lo que es la parte de los negocios, me he dado cuenta que también es algo que debemos emplear Para aquel proceso de cuestión comercial que ustedes estén realizando A mí me gustaría conocer un poco, si es posible ¿Qué hace cada uno de ustedes? Ok, eso sería bueno conocer qué hace cada uno de ustedes Vamos a empezar por María Alejandra María Alejandra, háblemos un poquito a qué te dedicas Si me estás escuchando Sí, qué pena profe, sino que tenía un problema con los audífonos No, yo soy asesora comercial en el momento Soy profesional de comunicación social Ok, perfecto, asesora comercial, o sea que está ligada directamente a las ventas, ¿ok? Sí Ok, ¿qué productos, servicios venden? Apartamentos Es inmobiliario, es una constructora Ok, el área inmobiliaria Muy bien, el área inmobiliaria tiene sus trucos, ¿verdad? Para lograr que la persona compre Claro, va más allá de la programación lingüística Hay que aplicar otras técnicas Pero básicamente lo que hemos visto hasta el momento te va a funcionar, ¿ok? Tenemos por acá Claro que sí Sí, qué bien Por acá también tenemos a Jessica No recuerdo, por eso estoy refrescando un poquito Jessica, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy artista plástica ¿Artista? Pero, pues, ajá, sí señor ¿Pero vendes tus artes? Sí, sí señor Pues online he vendido y también Sí, online, reposteando Perfecto Y si no me recuerdo, Wilmary Si no me recuerdo, Wilmary trabajaba en algo digital Por internet Creo que también, si no me recuerdo, es modelo, ¿no? Wilmary, si me equivoco Sí, este, esa es una de mis profesiones Pero mi profesión como tal Es comerciante internacional Trabajo con logística de importación y exportación de productos Perfecto, muy bien Bueno, tenemos hoy entonces una noche acá de chicas Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito Sí, este, el que nos acompañaba A Héctor y Juan Carlos No sé qué se hicieron hoy Creo que se tomaron el otro día de fiesta, ¿no? Ayer era el día de fiesta aquí en Colombia Entonces, de repente siguieron con esos días más adicionales No creo, porque bueno, ya hay Marte Hay que empezar a trabar Entonces, fíjense, bueno, vamos a hablar un poco Sobre este módulo 3 Como les dije, preparé un material un poco diferente A lo que estaba en el aula, pero ya está relacionado Vamos a ir haciendo algunos énfasis en la parte de la PNL Pero estos son unos pasos que yo he aplicado De hecho, los estoy aplicando en la actualidad Para poder incrementar la posibilidad de venta Recuerden que nosotros como vendedores, como asesores La intención de esto es que nosotros podamos desarrollar Una mejor técnica y aumentar nuestras ganancias, ¿no? Porque para eso estamos haciendo un diplomado, ¿no? Por eso estamos estudiando De hecho, nosotros vamos a arrancar uno de neuroventa Empezamos a hacerlo para el 19 de junio Pero ya ese se llenó Y vamos a lanzar otro para final de mes Sí, eso es otra técnica También tiene que ver mucho con la parte de neurolingüística Pero vamos un poquito más allá De la aplicación de la neurociencia En la parte de la venta Ahora fíjense Vamos a hablar un poco Ok, ¿cómo vamos? Vamos con ya el módulo número 3 Estamos en la clase del 5 de junio Ok Ya para la próxima semana estarán Con el módulo número 4 Negociación y cierre Vamos a abrir una clase el día 12 Y el cierre de la plataforma Será el día 17 ¿Qué significa esto? Que ustedes podrán tener Sigue teniendo acceso después del 17 De junio Pero no podrán hacer evaluaciones ¿Ok? Siempre van a tener disponible allí el material Y si hay una modificación en el material Ustedes la van a poder ver Lo que no van a poder ver Son la O volver a ejecutar Las evaluaciones ¿Ok? ¿Estaba claro en eso, no? Sí, sí Vale, perfecto Entonces vamos a ir arrancando Con el material de la noche ¿Qué es esto de venta? Esto fue un acrónimo que hicimos nosotros En una de las certificaciones de coaching de venta Que queríamos buscar la forma más sencilla De explicar Cómo era un procedimiento de venta Claro, esto que ustedes ven en pantalla No todo el tiempo es así ¿Ok? Que va paso por paso Porque de repente Uno puede llegar a un cliente Y de una vez acción a la venta Hace la negociación Y cierra de una vez ¿Ok? Cierra el proceso de venta en ese momento Pero por lo general Nosotros ¿Qué aplicamos? Bueno, hay una visualización del cliente Hay una exploración del mismo Que necesita Que no necesita Eso lo hacemos con la visita Hay una negociación del producto Hay lo que nosotros llamamos Terciar la traba Que viene siendo Saltar las objeciones que tenga el cliente O que atacar Pues estas objeciones No es mucho utilizar mucho la palabra atacar Pero por lo general Muchos hablan de este término ¿No? Y lo otro es terminar de hacer el cierre ¿No? Que es cuando ya el cliente Decide hacer el pago O también En ese mismo momento Se puede echar para atrás ¿No? Decir no, mira Yo pensé que iba a comprar producto Pero yo creo que voy a esperar Entonces esto puede suceder Ya en la última parte Pero fíjense En una cosa interesante Yo dije Bueno Yo tengo este acrónimo Vamos ahora A incluirle un poquito más De material Que es la cosa Que yo he venido aplicando Últimamente ¿Ok? Y esto lo he titulado yo Los nueve pasos Para un sistema de ventas exitoso Este sistema Como les comenté Se aplica mucho En el área De las redes de mercadeo En las ventas directas Pero yo he ido modificándolo Para lo que son las ventas Las ventas Por decirlo fuera De lo que es la red de mercadeo Las ventas normales Las ventas tradicionales A través del método normal Porque recuerden que Que cuando hablamos De red de mercadeo No sé si usted Ha participado en una Es un modelo de negocio Un modelo Una forma de De comercializar producto ¿Ok? Entonces yo me tomé Estos nueve pasos Que me parecieron Bastante interesantes Y puse a incluir Elementos de la PNL Dentro de estos nueve pasos ¿Ok? Y eso es lo que quiero Conversar con ustedes En la noche de hoy Y fíjense Vamos a empezar Con el paso Número uno Que son los sueños Yo creo que esto Es una de las partes Más importantes Que debe tener Cualquier vendedor Siempre Cuando vamos A los talleres En la formación En las empresas Yo hago la pregunta Y digo Bueno Ustedes son vendedores ¿Quién no es vendedor? Entonces mucho Bueno Yo soy vendedor Yo no soy vendedor A menos me gustan las ventas Y como lo dije En un momento Todos somos vendedores Vendemos productos Vendemos servicios Vendemos sueños Vendemos ideas Nos vendemos A nosotros mismos ¿Ok? Siempre pongo Como ejemplo Cuando estamos En ese proceso De novio ¿No? Que uno se vende Con la mejor Lo mejor es beneficio A la que va a ser Nuestra pareja Por lo menos Yo hice así No yo me vendí bien Bueno Ya tengo Voy para 27 años De casados O sea que la venta Fue una venta exitosa Y no me sabía nada De PNL No sabía nada De neuroventa ¿No? Entonces Hicimos una buena venta allí ¿Ok? Ya vamos para 27 años De casados Pero fíjense Esto es importantísimo Para cualquier vendedor En estos días Estuve En una empresa Haciendo una Una asesoría Y vi que el equipo De venta En el equipo Comercial Estaba un poquito Como desanimado No Que no hemos cumplido Con las metas No hemos cobrado Las comisiones Entonces claro Yo le digo Ajá ¿Y eso qué significa? Realmente que ustedes No cobran las comisiones No Que nos da rabia Nos da Malestar Nos desanimo un poco Y digo Ajá ¿Y cuáles son tus sueños? O sea Porque si yo tengo Unos sueños bien claros Precisamente Eso los voy a utilizar yo Para mejorar Mis procesos de venta Para yo Trazarme metas ¿No? Que ya vamos a hablar Un poquito sobre eso Entonces me decían Bueno lo que pasa Es que nosotros Una de ellas me dijo Yo no tengo Yo no sueño mucho Y digo Bueno mira Pero es que cuando Nosotros hablamos de sueños No estamos hablando Por lo menos de Que yo quiero la paz mundial Yo quiero la paz en Colombia No No estamos hablando De tus sueños Y eso puede ser Un sueño corto Un sueño pequeño Un sueño grande Del tamaño que tú quieras Pero siempre uno Debe tener un sueño Algo que quiera alcanzar Puede ser a corto Mediano Largo plazo Y después que ese sueño Tú lo cumples Por lo general Ese soñador Va por un sueño Muchísimo más grande Nosotros hablamos Como en PNL Los motores Los motores Para que tú puedas Lograr tus objetivos En la vida ¿Cómo nosotros Podemos armar Nuestros sueños? En estos días Hicimos también Una práctica De Una práctica De finanzas Y hablamos De aplicar El mapa del sueño No sé si usted Lo han hecho Alguna vez en su vida ¿No han hecho Un mapa del sueño? No ¿No? Porque sería bueno Yo les voy a pasar Un material Para que lo hagan ¿Sí? ¿Qué es un mapa De los sueños? Por lo general El cerebro ¿Cómo trabaja? El cerebro Trabaja por visualización Por los sentidos Nosotros hemos Ya hablado también De eso Nosotros cada vez Que tenemos Queremos Por ejemplo Yo quiero comprar Un carro Yo quiero comprar Un carro Dentro de dos años Eso es mi sueño Un carrito Un Sparkle Decirte algo Un carrito Un chévere ¿Ah? No aplica Como el proyecto De vida Que uno tiene Pues como proyectarle Porque por ejemplo Yo tengo una cartelera En mi habitación Y tiene O sea Por ejemplo Yo quiero Una vivienda Para dentro del 2022 Dentro de cuatro años Y yo la veo Y la visualizo Lo que yo pienso Pues siempre Y lo mismo El carro Lo mismo Pues como lo que yo quiero Y no solo material También el estudio De muchas cosas Exactamente Fíjate Fíjate una cosa Fíjate una cosa Hay una cosa importante allí Ok De hecho Estuve leyéndolo ayer Que el cerebro Cuando visualiza Y eso es muy bueno Que lo estés haciendo Cuando nosotros visualizamos Ok Eso siempre Y tiene que ver mucho Con un proceso Que se llama Práctica Porque uno dice Bueno Si yo quiero ser bueno En algo Tengo que practicarlo Pero si yo quiero Algo en la vida Tengo que practicar Siempre esa visualización Y esta persona decía De hecho Él se llama Nelson Braidot Que es uno de los Papás De la neurociencia Y él hablaba De que Básicamente Para nosotros Poder llegar Y tener éxito En las visualizaciones Que uno se promete En este caso Estamos hablando El mapa de los sueños Hay que Antes de acostarse Fíjate Esto es algo Que vi ayer Y me pareció Muy interesante Antes Antes de acostarnos Hay que visualizar Ok Lo que yo estoy buscando En este caso Tú me estás hablando De una casa Me estás hablando De un carro Visualizarlo Y acostarse Visualizando Eso que tú estás buscando Porque el cerebro Va a trabajar para eso Ok Va a trabajar Para tú conseguir Ese tipo de cosas En la casa El carro Yo apliqué Hace años Cuando antes de casarme O no Ya Los primeros años De casado Nosotros también hicimos Un mapa Un mapa del sueño Donde pusimos una casa Pusimos un carro Pusimos un perrito Pusimos una cantidad De cosas Y nosotros Visualizábamos Mi esposo y yo Visualizábamos mucho esto Y se dio Tal cual O sea Pusimos un apartamento De ladrillo Y compramos en Maracay En Venezuela Compramos En un edificio De ladrillo Después compramos Varios carros O sea Pero fue Siempre un trabajo De visualización Sí Y eso tiene que ver Mucho con la PNL Que la mente Trabaje para eso Dificultades Se nos van a presentar Durante todo Todo ese proceso Ok Porque no es que tú Vas a tener un sueño Bonito ¿No? La gente piensa que A veces no tienen sueño Por la cantidad de problemas Que esto puede traer Y lo he conseguido Personas Cuando hacemos Sesiones de coaching Que me dicen No Yo no Yo no tengo sueño Porque Eso de que yo quiera Comprar una casa Imagínate Pedir un crédito Trabajar para eso Y bueno Quédate entonces Donde estás Quédate conforme allí Pero si tú te pones A visualizarlo Va a haber problema Pero ¿Qué pasa? Que tú estás enfocada Tienes anclado A esos sueños Que esos problemas Que se presentan Esos obstáculos Simplemente circunstancias Que yo le digo a la persona O tú lo ves como un problema O tú lo ves como una forma De solucionarlo Ok Y una forma de aprendizaje Y fíjate tú Que tienes tu mapa Yo les recomiendo A todas que lo hagan Ok Para sueños específicos Y ustedes van a ver Que su mente va a trabajar Para que eso se alcance En el mundo de las ventas Si yo tengo un sueño Yo soy vendedor ¿Sí? Yo les aseguro Que al momento De conectarse con tu sueño Eso va a hacer Que los procesos de venta Sean mucho más fácil Que tus procesos de aprendizaje Con técnicas de venta Va a ser muchísimo más fácil Pero fíjense En algo importante Unos sueños No se cumplen Si no hay meta ¿Ok? Y esto es sumamente importante Que es el segundo paso El establecimiento de meta Yo decía En estos días En una intervención Que tuve En la Cámara de Comercio Acá de Medellín Yo le decía Mire En todos los negocios Y todavía hablando A nivel de PYME Pero esto también Aplica a personas Naturales A nosotros Lo que es común Lo que es vendedor El que no tiene meta Que no se meta En los negocios ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente Si yo no tengo Metas establecidas Yo no sé Qué es lo que voy a cumplir Y las metas Recuerden que son Las fracciones O las acciones Que yo debo tomar En consideración Para poder llegar Y cumplir con mis sueños ¿Ok? Y eso es sumamente Importantísimo Ahora ¿Cómo establezco yo Metas? ¿Ok? ¿Cómo las establezco? Fíjense Nosotros en PNL Trabajamos A nivel de PNL Y a nivel de De coaching Trabajamos con un método Que se llama Smart ¿Ok? Este Smart Es una forma De establecer metas En forma eficiente Porque si yo voy A establecer metas Una de las cosas Que debo estar pendiente Que deben ser específicas Me explico Si yo como vendedor Yo tengo una cuota trazada Me dice Bueno mira Tú vas a vender Voy a poner ejemplo Nada más Tú debes vender 10 millones 20 millones mensuales Y entonces Ya yo tengo una meta Que es específica Porque hay un número De por medio ¿Ok? No que bueno No, yo voy a lograr Vender más Ah, pero vender más ¿Cuánto? O sea Esa es la parte Que debemos hacer Específicos ¿Cuánto estamos hablando? ¿Ok? Porque yo puedo decir No, yo quiero ser Un vendedor excelente Ah, pero ¿Qué tan excelente Quieres ser? ¿Ok? ¿Cómo tú vas a ser Para Para que eso sea específico? Es lo que estaba comentando Ahorita No, yo tengo un sueño Que es que El Tener la paz mundial Te pregunto ¿Eso está En tus manos De la paz mundial? Oye, tú puedes poner No Puedes poner un granito De arena ¿Ok? Pero eso no está En tus manos Hay que ser Más específico Al momento De trazar Las metas El otro Las metas Deben ser Medibles ¿Ok? Por ejemplo Estaba hablando Del caso Del vendedor Si nosotros Si nosotros tenemos 20 millones Ya yo tengo Algo de referencia Para medirlo Ahora Si esa es mi cuota Mensual ¿Cómo Yo voy a medir eso? Lo voy a medir Lo voy a llevar a semana Lo voy a llevar a día ¿Ok? Eso es lo que yo tengo No lo sé Ajá Ok Perfecto Vamos a suponer ¿Cuántas llamadas? Vamos entonces a calcularlo así Como dice el ojo Por ciento ¿Cuántas llamadas Efectuaban ustedes Diariamente? Me dicen No, nosotros efectuamos Aproximadamente Unas 40 llamadas Y bueno Son 40 llamadas Por ciento Estamos hablando Aproximadamente 200 llamadas Semanales Estaríamos hablando De 800 llamadas Mensuales Ellas no tenían Esas medidas Sino que yo comencé A sacar allí Los números ¿No? Entonces le lanzo La otra pregunta Ajá De esas 800 llamadas ¿Cuántos cierres Han hecho? ¿Cuántos negocios Han cerrado? Tampoco me tienen La información Entonces fíjate Cuando nosotros Trazamos metas Si nosotros No tenemos la información No tenemos las métricas No medimos No sé Cómo va mi plan ¿Sí? Por ejemplo Voy a poner el caso De la casa Tengo un mapa del sueño Donde tengo la casa ¿Ok? ¿Cuánto cuesta la casa? ¿Tienen el precio De la casa? ¿Me escuchan? ¿Cuánto cuesta Una casa? No sé 100 millones De pesos Lo que pasa Profe Es que En la banca Se vende La vivienda De intereses Ok Pero tenemos Valorizada Por los 135 Salarios mínimos Legales vigentes Vale 105 millones 105 millones Bueno No estaba No estaba Tan Tan lejos La realidad Entonces fíjate Nosotros tenemos Ya ahí Estamos hablando De que hay Una meta Que es comprar Una casa Dentro de 4 años Entonces tengo 105 millones Ahora ¿Qué necesito yo Para poder lograr Parte de ese dinero Si me lo piden Evidentemente No sé Una cuota inicial O si no me piden Cuota inicial Debo tener por lo menos La plata Para lo que es La parte del papeleo ¿No? Algún dinero Debe estar involucrado Acá Entonces eso son Metas que yo Tengo que medir Y después Tengo que llevarla Y traducirla En acción ¿Ok? Otra vez Alcanzable El smart El a Me significa Alcanzable ¿Qué significa esto? Realmente Yo puedo pagar Una casa De 105 millones ¿Ok? Puedo decir que sí Puede ser que no Pero yo también Tengo que saber A dónde puedo llegar Yo digo No, bueno Yo voy a comprar Una casa Dentro de 2 años Que me cuesta 500 millones de pesos Y tú comienzas A sacar cuenta Y eso no te da Por ningún lado Entonces ya dejo De ser una meta Que es alcanzable Yo no estoy diciendo Que sea conformista ¿Ok? Sino que Por ejemplo Si yo digo Puedo comprar una casa De 500 millones Yo tengo que ver Cuánto estoy ganando Y si en 2 años No me da Entonces simplemente Extenderlo un poquito Más de años Bueno 5, 6 años 10 años Hay un 10 años Puedo comprar una casa De 500 millones Pero tiene que ser Una meta que sea alcanzable Es muy similar A lo que estoy conversando Con respecto A la paz mundial ¿Eso es alcanzable para ti? No, porque no depende Que posiblemente Igualmente que sea realista ¿Ok? Que sea algo realista ¿No? Yo quiero comprar una casa De 500 millones Y al mismo tiempo Que tengo un helipuerto Porque también voy a comprar Un helipuerto Comprar un helicóptero ¿No? Entonces ponerme O quiero reunir una plata Para que cuando Lanzen los viajes A Marte Yo también me empate En ese Y me vaya para Marte Entonces Ok, son metas Pero realmente Se pueden cumplir Y eso es una cosa Que debemos Que debemos estar pendientes Y temporizado ¿Qué meta es alcanzable? Porque no quiero bajar 40 kilos Pero sigue comiendo igual Cuando no hace ejercicio ¿Ok? Ajá ¿Qué cosas tengo que hacer Para que sea medible? ¿Ve? Entonces fíjense La meta no solamente Es anotarla La meta es poder organizarla Y a través de la PNL Nosotros podemos hacer ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta Hasta el momento? No, señor Ok, entonces Voy a hacer un resumen No, todo claro Voy a hacer un resumen Rápido de esta parte ¿No? De la meta Entonces Cuando yo me trase meta Uno tiene que ser específico ¿Ok? No puede ser una cosa Que no sea realmente real Deben ser medibles ¿Ok? En el tiempo Si yo voy a querer una casa Yo debo saber Cuánto cuesta la casa Si yo quiero Mensualmente Facturar Ganarme 8 billones de pesos En comisiones de venta ¿Ok? Yo tengo que ponerme Ya que tenga que ser medible ¿Ok? No, mire Yo quiero ganar Mucho dinero en comisiones Ah, pero ¿Cuánto? O sea, ¿Cuánto quieres tú Realmente ganar? Porque el cerebro Comienza a trabajar en eso Debe ser alcanzable ¿Ok? Y es alcanzable Dependiendo de tus facultades ¿Ok? De tu entorno De lo que tú estás haciendo Oye, pues si no Yo quiero ganar en comisiones 100 millones Y resulta que el producto El servicio que tú estás comercializando No te va a dar para eso Entonces también Hay que ser un poco Realista Que es la otra parte De la De cómo trazarse las metas Y deben ser medidas en el tiempo Debe tener un tiempo específico Por eso que existen metas A corto A mediano Y a largo plazo ¿Ok? Hay un ejercicio Me gustaría que Lo habláramos después En un webinar Porque después que terminen No sé qué van a escapar de mí Las voy a seguir invitando Por los webinars Hay un webinar Que vamos a hablar Precisamente Del establecimiento de metas Donde se explica Cómo hacerlas ¿Ok? Por ejemplo Ustedes tienen metas grandes Y esas metas grandes Por ejemplo Yo les digo Mire Escriban 20 cosas Que ustedes quieran hacer Y de esas 20 cosas Después van a dividir En grupos de 5 Y así sucesivamente Hasta que queden Vamos a ir agrupando 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 Hasta que queden Las 3 más importantes Y es una manera De hacerse De hacer las metas ¿Ok? A corto Mediano A largo plazo ¿Ok? Otro tercer paso Es el compromiso Fíjense El compromiso Es un acto No una palabra Tengo sueños Tengo metas ¿Ok? Ya las medí Ya sé que las puedo alcanzar Sé en cuánto tiempo Las puedo cumplir Ahora viene La parte más importante Que es el compromiso Yo el compromiso Lo traduzco como disciplina Disciplina Para hacer las cosas Si yo como vendedor ¿Ok? Me trazo la meta De hacer 10 millones En comisiones Mensualmente ¿Cuál es mi compromiso Con respecto a esa meta Que yo me he trazado? ¿Tengo la suficiente disciplina Para hacerlo? ¿Tengo realmente Esa resistencia Persistencia Y consistencia Para poder lograr Hacer esa meta? Entonces el compromiso Es un acto No una palabra Porque muchas veces Dicen No, yo me comprometo ¿Ok? Hacer las ventas Que necesito hacer Ajá Pero entonces Se queda simplemente En palabras No se convierte En acción ¿Ok? Y meta Y meta Sin acción Evidentemente No vas a llegar A ningún lado Entonces es muy importante Que cuando nosotros Establezcamos las metas ¿Ok? Para cumplir esos sueños Que existe el compromiso De que lo voy a lograr ¿Ok? Ahora ¿Cómo se cumple? ¿Cómo cumplo yo Con los compromisos? Comprometiéndome conmigo mismo Es lo primero Que tengo que hacer ¿Ok? Y eso sí requiere Mucha disciplina Que a veces Yo no sé Si ustedes han escuchado hablar Me ha pedido ayuda Por aquí A mi gente de técnico ¿Cómo que se llama El japonés colombiano? Yokoi 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 Kenji Ok Yokoi Kenji Él es No sé si han escuchado hablar De él Él es muy Conocido acá en Colombia ¿Ok? Él es colombiano De padres japoneses Y tienen muy buenas Dissertaciones En Youtube Hablan mucho precisamente De la disciplina Que es una de las cosas Que tienen los japoneses Que la disciplina es enorme Yo tuve la oportunidad De tener un mes En Tokio En una convención que tuve Y después me quedé allí Haciendo unos trabajos Y realmente O sea Yo sí vivía en carne propia Lo que es tener disciplina Allá 8 y 20 de la noche Es 8 y 20 de la noche O sea Ahí no hay ni minuto más Ni un minuto menos Los autobuses Te dicen que pasa A las 7 de la mañana Y es a las 7 de la mañana O sea Es una cosa exagerada Aquí como latino No lo vemos Pero cuando vamos A estos países asiáticos Uno se queda Bárbaro Del compromiso La disciplina Que tiene esta gente Entonces Chicas Sueño Meta Pero para que todo esto Se cumpla Debo comprometerme Y con quien debo Comprometerme Principalmente Conmigo mismo Eso es sumamente importante ¿Ok? Esto Fíjense que estos 3 primeros pasos Tienen que ver mucho Con la parte De nuestros sueños ¿A qué estoy yo enfocado? ¿Para qué yo quiero ser vendedor? ¿Por qué yo quiero ganar comisiones? Pero ahora viene la parte De cómo lo vamos a hacer ¿Ok? Y una de las primeras cosas Que debemos hacer nosotros En el proceso de venta Es tener una base de datos Ya vamos Vamos a empezar como Desde el inicio ¿Ok? Como el inicio De la gestión comercial ¿Qué es lo primero Que debo tener yo? Una base de datos El día jueves En el webinar Estamos hablando Que sin cliente No hay negocio ¿Ok? Y a veces pensamos Que el hecho De yo publicar En Instagram De publicar En Facebook De tener una página web Ya yo voy a tener Una cartera de cliente amplia Y eso vemos Por experiencia propia Que es un proceso Que tarda En que mis clientes Comiencen a llegar Y yo tengo Una buena cartera De clientes Entonces por lo general ¿Qué hacen las empresas? Las empresas En los departamentos Comerciales Tienen una base de datos O tú como vendedor Independiente Debes armar Una base de datos Y no solamente Como vendedor independiente Pues si estás trabajando Por una empresa Y tú estás haciendo Estos procesos comerciales Y de repente Ves una empresa nueva Y a esa empresa Tú la llevas A tu base de datos Y aquí Es donde entra Parte De lo que nosotros Vemos en el acrónimo De venta Que es la B Visualiza a tu cliente Nosotros hablamos De visualización Del cliente Estamos hablando Del proceso De prospectación ¿Ok? Yo pensé Que cuando nosotros Hablamos del proceso De prospectación Esto solamente se veía En las redes de mercadeo ¿Ok? Y resulta que esto Se ve en cualquier Proceso de venta En cualquier tipo De modelo De comercialización Visualizar al cliente ¿Qué significa esto? Es buscar El cliente Que necesita Tu producto Necesita tu servicio Ahora ¿Qué pregunta Debes hacerte Al momento de prospectar? En la PNL ¿Ok? Como el lenguaje Tiene poder ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Cómo consigo Los clientes Que necesitan? Dentro del material Del diplomado Hay diferentes Formas de hacerlo Por ejemplo Tener Comprar base de datos Aquí en Colombia Es un poquito delicado Porque hay leyes Sobre eso Pero se puede comprar La base de datos A través de la cámara De comercio Y son bases de datos Que cuestan algo de dinero Pero están muy cementadas Y esto te va a permitir A ti buscar Aquellos clientes Que realmente Pueden pegarle Tu servicio O puedes colocarle Tu producto ¿Ok? Si yo estoy vendiendo Por ejemplo Traje de baño ¿Ok? O estoy vendiendo Material Para que fabriquen El traje de baño O sea ¿A quién voy a buscar? Voy a buscar A empresas Que hagan vestidos Vestidos de baño No voy a pegarle A todas las empresas Empresas de alimentos Por ejemplo Que yo sé que no me va A comprar mi macera prima ¿Ok? Si yo estoy dando formaciones A nivel de venta ¿A quién voy a buscar yo? Aquellas empresas Que puedan tener Equipos de venta ¿Sí? No voy a buscar Una empresa Que trabaje Exclusivamente Para el aire De puro internet Y no tengan Equipos comerciales Entonces Es muy importante Que nosotros Al momento De hacer la segmentación De aquellos clientes Que yo necesito Buscar estas bases De datos profesionales Lo otro es ¿Dónde busco Estos clientes? ¿Dónde busco Los clientes? Como yo les menciono En la cámara de comercio También Yo estoy utilizando Por lo menos La técnica De ir A muchos eventos Hacer networking Estos eventos Son bastante interesantes ¿Por qué? Porque Ahí Intercambio Intercambio de tarjetas Intercambio de información Y yo lo que hago Es ir aumentando Mi base de datos Y al momento De yo tener Más personas Evidentemente Tendré Más oportunidad De vender Mi producto o servicio ¿Sí? Entonces Eso es sumamente importante ¿Cuánto tiempo Le dedico yo A la búsqueda? Esto es una pregunta Que no hacemos Todos los emprendedores ¿Cuánto tiempo Le dedico yo A la búsqueda De nuevos clientes? Yo He tenido Por lo menos Nosotros Que hacer acá Y haciendo agenda Para poder Asistir A todos estos eventos Y evidentemente De esa manera Recopilar La mayor cantidad De personas Que están también En lo mismo Haciendo un negocio Como nosotros ¿A quién busco Como cliente? Esto lo hablamos En la gestión comercial De un webinar ¿Quién es mi segmento? ¿Quiénes son Mi cliente? ¿Ok? El cliente Que yo le estoy apuntando ¿Dónde lo busco? ¿Sí? Porque no Todos son clientes Lamentablemente A veces pensamos Que toda persona Le sirve mi producto Mi servicio Y a veces Hacemos un Desgaste de energía Un desgaste de tiempo Ofreciendo nuestro Nuestro producto Servicio Persona que no realmente Necesita Ese servicio De producto Entonces es muy importante ¿Quién es mi segmento? ¿Ok? ¿Y cómo puedo Superar el miedo De rechazo? Esto Me hace recordar Un amigo Que Que siempre Le sacó el cuerpo Al trabajar En un call center ¿No? Yo decía No, a mí me da Me da cosita ¿Ok? Que me hagan un rechazo Que me digan que no O me traten mal ¿Sí? Pero esto simplemente Es un momento Yo digo que esto pasa Yo no sé Si ustedes Han tenido En su proceso de venta Algún rechazo así Que 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 lo tengan en mente Ahorita Jessica No sé si Te han rechazado Así que tú Quedaste como que bueno Sí 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 me ha pasado Me ha pasado Mira esta mañana Yo estuve Visitando una clínica Wow Ese señor Yo estuve a punto De pararme A hacerle coquilla Y se reía Ese señor No se reía Por nada del mundo Yo Yo le apliqué El coaching Le apliqué PNL Le apliqué Neuro 20 Al final Fue que el hombre Soltó Una Una risa ¿No? O sea se rió Pero fíjense Voy a hacer un paréntesis Yo le hago la pregunta Yo le digo Él se llama César Digo César Cuéntame ¿Cuál es el primer El principal problema Que tienes acá en tu negocio Con tu equipo comercial? Dice No estamos vendiendo Ah perfecto No estamos vendiendo Oye Y Y cuéntame algo Él muy Es una persona muy cerrada Muy muy cerrada Yo comencé A hacerle preguntas Ok Ajá y cuéntame un poquito ¿Cómo es el proceso? La persona ¿Cómo llega tu cliente Aquí en negocio? ¿No? Yo tengo Publicidad tradicional Publicidad a través de redes De redes sociales Ah perfecto Y Cuéntame algo ¿Cuántos clientes ves tú diariamente? O sea ¿Cuántas personas llegan? Entonces me dice Bueno Como aproximadamente 100 personas 60 son clientes viejos Y 40 son clientes nuevos Ajá perfecto Y estos 40 clientes Y de 40 clientes nuevos ¿Cuántos cierran un negocio Con ustedes diariamente? Entonces me dice Él Este Bueno No lo sé No lo manejo Por eso lo manejan las muchachas ¿A qué voy con todo esto? La persona es gerente general De toda la organización Donde yo estuve esta mañana Yo cuando llegué La persona Que me saludó Con una mejor actitud Era el señor Que estaba barriendo ¿Ok? Yo llegué Él estaba barriendo Bienvenido señor Puede pasar adelante Bienvenido a la clínica No recuerdo La clínica no sé qué cosa Este Bienvenido Pase adelante Llegué Bueno Más de cielo Si es el señor Que limpie Que estaba barriendo Adentro debe ser mejor La atención Pero me equivoqué Cuando entré Mala cara Mala actitud Buenos días ¿A quién busca usted? O sea Fue una cosa Muy seca Yo aproveché Mientras que La reunión era A las 10 de la mañana Yo llegué a las 9 y media El señor Me atendió A las 10 y media De la mañana O sea Una hora después Yo comencé a observar Aprovechando Para tener las observaciones Ya de una vez A todo el movimiento Que hacían Las muchachas Del equipo Que estaba allí Comercial Y una de las cosas Que me di cuenta Es que ellos llegaban Saludaban al cliente Buenos días ¿Cómo está? Bien El cliente se paraba Y ya la persona Le retiraba la vista Y la sonrisa Ok Si es que había Una sonrisa En ese momento Y La persona caminaba adelante Mejor dicho La comercial caminaba adelante Y la persona quedaba atrás O sea No había una invitación A que pasara Al salón Ok Mire Adelante Pase Siéntase por aquí No había Había mucha Mucha Falta de cortesía Esa es la palabra Falta de cortesía Pero entonces me di cuenta Cuando me está Estoy atendiendo al señor Que también el señor Tenía una falta de cortesía Ok El hecho de haberme hecho Esperar a mí Una hora Bueno media hora Realmente porque yo llegué Más temprano Media hora Ya por ahí Él como líder Está transmitiendo Esa Esa actitud Hacia los demás empleados ¿Cierto? No sé si ustedes Han tenido un jefe Jefe que es un mal encarado Y eso lo transmite Todo el equipo de trabajo Aparte del mal encarado Poco corté Él como líder También transmite Eso a su equipo comercial Entonces yo Claro Yo no me quedé Calladito Sino que yo le dije Mira Aquí tenemos que trabajar Mucho en la parte De atención al cliente Porque me di cuenta De este y de este Y hay que trabajar En tu liderazgo Me parece que no le gustó mucho Pero bueno Igualito No se estaba riendo conmigo Y lo más que puede Es sacarme Ahí es donde Eso es No tengo miedo Rechazo Entonces Hay que trabajar Un poquito en el liderazgo Porque Eso se transmite Ok Entonces Quedamos esta semana Que viene Hacer un trabajito allí Para ver En qué podemos mejorar Pero fíjate Importantísimo Cuando nosotros Estamos armando Equipos de venta Si yo soy el líder Mira La actitud Debe entrar por mí Y que esa actitud Se transmita A mi equipo de comercial Si no sucede así Ustedes van a tener Siempre trabajando Trabajando con un equipo De venta Que nos va a lograr Avanzar Ok Entonces Seguimos Ahora retomamos nuevamente El punto Cuando hablamos entonces De visualización De tu cliente ¿A qué se refiere? ¿Dónde busco yo los clientes? ¿Dónde yo arro Mi cartera de clientes? ¿Dónde saco yo La lista de clientes? Ok Por lo general Las empresas Te dan la base de datos Pero por lo general Hay empresas Que te solicitan Que tú vayas armando Tu propia base de datos La guía telefónica Que eso creo Que había pasado de moda Pero siguen Por lo menos Todavía viva Es una buena fuente Para yo sacar clientes ¿Sí? A través de la guía telefónica Tengo que sectorizarlo Ok ¿Cuáles son los clientes? Por lo menos Una guía telefónica importante Aquellos que pagan aviso Ok Lo que tienen Los aviso Resaltado ¿Por qué? Porque esos son Que si tienen plata Para pagar un aviso Tienen la posibilidad De que tú puedas vender Tus productos Servicios Si están Dentro de tu sector Entonces son trucos Que nosotros utilizamos En el nivel de venta Para poder llenar Nuestras bases de datos ¿Ok? Contactar Tengo la base de datos ¿Sí? Ya la tengo organizada Por segmentos La tengo cementada Por zona Para yo comenzar ¿A qué? A contactar a mi cliente ¿Contacto al cliente ¿Para qué? Para una cita ¿Sí? Porque no pretendamos Que las ventas Se van a dar Por teléfono Recuerden que Aunque tenga un sistema Telemercadeo El sistema Telemercadeo Por lo general Cuando son Empresas PYME Ellos lo que hacen Es contactar Para buscar una cita Al vendedor Consultor O para yo Para yo adelantar Parte del proceso De venta Pero alguien Debe cerrar ¿Ok? En este proceso De contactar ¿Qué aplicamos nosotros? Técnicas de PNL ¿Cómo cuáles? En el proceso De comunicación Hablamos De tono De tono De voz No puedo hablar De gestualidad Porque por teléfono No puedo hacer gestos ¿Ok? Pero sí de manejar Lo que es la parte De tono de voz Y hacer el rapor A través De lo que es La tonalidad Igualmente Si recuerdan La semana pasada Cuando estuvimos viendo Los sistemas De representación A través de qué Si la persona Auditiva Si la persona Es kinestésica O si la persona Es visual Ustedes me dirán Ajá Pero ¿Cómo trabajo Yo con visual Si no me está viendo A través del teléfono? Recuerden Utilizar Los predicados ¿Ok? Si yo utilizo Los tres predicados Para los tres sistemas Representativos No hay problema ¿Ok? Buenas tardes Eh Mire Me gustaría Saber ¿Quién es la persona Encargada? Por ejemplo Vamos a vender Un producto Un servicio De computación Me gustaría saber La persona Que está a cargo Del departamento De tecnología Bueno El señor Se llama Luis Usted me puede contactar Con el señor Luis Perfecto Señor Luis Buenos días Se habla José Vargas De CSL Global Que somos una empresa Que ofrecemos La parte Todo lo que es El servicio De tecnología Que me gustaría Que usted viera Para que pueda Ver Y escuchar Y sentir Que es lo que Estamos nosotros Ofreciendo Entonces ya hablé Ahí en test predicado ¿Ok? Hay posibilidad Que nos podamos ver Para que usted Escuche mi oferta ¿Ok? Y pueda sentir Que es lo que Nosotros ofrecemos La experiencia Que nosotros ofrecemos Con nuestro producto Entonces No sé Si la persona Es visual Si es auditiva Es kinestésica Pero le hablé En los tres canales ¿Ok? Y con uno de sus tres canales Voy a pegar La conexión Con esta persona Entonces es importantísimo ¿Ok? Cuando hagamos La llamada telefónica Que podamos utilizar Los procesos De los Los canales De representación En sus respectivos Predicados ¿Ok? Práctica Como lo dije La semana pasada Esto es mucha práctica Para que nosotros Podamos entender Cómo funciona ¿Ok? Entonces ¿Qué significa contactar? Hacer la llamada Hacer la respectiva cita ¿Para qué? Para luego presentar Tu propuesta de valor Que es el producto O servicio Que tú tienes ¿Ok? Esto por supuesto Es un proceso De venta consultivo En estos días Me preguntó alguien Ajá ¿Y cómo hacemos nosotros Cuando tenemos una tienda? Tenemos un punto de venta ¿Ok? Y las personas van Hasta el sitio A comprar Bueno Hay cosas que debemos obviar Evidentemente Porque si nosotros Vas a tener un momento Un punto de venta La persona va a llegar A tu negocio ¿De qué manera? Bueno Pues hiciste una publicidad Tradicional Y hiciste publicidad A través de internet Si la persona Llegó a tu punto de venta Ahora ¿Cuál es el tratamiento Que yo debo tener allí Con el cliente? ¿Olvidarme todo lo que he aprendido? No Ahí donde más A mi favor Ya me salté el paso De la visualización ¿Ok? Del paso de prospectar El paso de contactarlo De tener una base de datos Porque ya está llegando A mi negocio Pero si tengo que comenzar A explorar ¿Ok? Ahí comienzo yo a explorar Que es a través De la exploración 360 Si nosotros hablamos De presentar tu propuesta De valor Ya a partir de aquí En adelante Es presentar Mi producto o servicio ¿Ok? Entonces fíjense ¿Qué es esta exploración 360? Esta es la E del acrónimo De venta ¿Qué significa esto? Una vez realizado El contacto con tu prospecto Que es tu futuro cliente Y tengas tu cita O vamos a ver el caso De que llegó a un punto de venta Viene la fase de exploración A través de preguntas poderosas Causando reflexión al prospecto Que harán que dirija tu atención A las soluciones Este tipo de preguntas Se orientan hacia el futuro Hacia el cambio Y vienen acompañadas De acción Esas son las preguntas poderosas En un punto de venta ¿Cómo funciona esto? ¿Ok? Si yo tengo por ejemplo Una tienda de ropa Yo no sé si a usted le ha pasado A ustedes me imagino que sí Porque a las chicas Les gusta ir mucho De shopping Que ustedes llegan a una tienda Y hay vendedores Que se abalanzan Sobre ti Y te van como persiguiendo Te van persiguiendo Te van persiguiendo Tú buscas por acá Y estás detrás de ti Si vas a agarrar una media Estás detrás de ti Si vas a agarrar una franera Estás detrás de ti O sea, pareciera que tú Ves que vas a Vas a asaltar la tienda ¿No? ¿Qué recomiendo yo En estos casos? Cuando hay punto de venta Igualito Buenos días Mi nombre es José Vargas Estoy acá para ayudarlo Y me retiro Si necesita cualquier cosa Estoy a su orden Más nada Eso es todo De hecho yo recuerdo En los países asiáticos Sucedía tal cual ¿Ok? Llegaba la persona Que atendía la tienda Se hacía reverencia Se ponía la orden Y se retiraba ¿Ok? Se retiraba Ahora Cuando tú pedías algo Entonces ya Ahí entraba Al buen vendedor ¿Qué estás buscando? Necesito un vestido Entonces te sacaba Tres vestidos Estos son técnicas También de neuroventa Siempre buscar Tres opciones Para el cliente A veces decíamos Dos En los procesos Tradicionales Pero actualmente En las neuroventas Se utilizan Tres opciones ¿Ok? Que la persona El cerebro Cuando tiene Tres opciones Es más fácil Para él Buscar Cuál Con la comparación De seleccionar Una de ellas Entonces eso sucede También con la venta En punto de venta Pero cuando hablamos De venta consultiva Estamos hablando Que yo voy a presentar Mi producto o servicio A una persona Que está frente de mí Ahí tengo que aplicar ¿Qué? A port ¿Cierto? Tengo que aplicar Lo que es la parte De la calibración Tengo que aplicar Lo que es la parte De los canales De representación Tengo que ver La parte De los Cómo se mueven Los ojos A ver En qué forma Se lo está pensando Si lo está Construyendo Todo eso que hablamos La semana pasada Pero hay una parte Importantísima De la exploración 360 Que son las preguntas Poderosas ¿Ok? ¿A qué significa esto? Hacer las preguntas Necesarias Para yo poder Sacarle al cliente La información De sus necesidades ¿Sí? Y esto es un arma Sumamente poderosa En cualquier vendedor Si yo no pregunto ¿Cómo sé? Si mi producto O cómo yo puedo Adaptar mi producto O servicio A sus necesidades Una de las cosas Que yo Hemos venido discutiendo En todos estos días En la Cámara de Comercio Es que Definitivamente Vender servicios Es una de las cosas Más difíciles Porque son intangibles Si tú estás vendiendo Un vaso de agua Ya tú tienes Una característica Y la persona Puede palparlo Puede verlo Pero ¿Cómo haces tú Para que vea Porque tu producto Que es intangible? Mire, yo te voy a ofrecer Una asesoría O unas formaciones Empresariales De tu equipo de ventas Ah, pero ¿Cómo lo veo? ¿Ven? Entonces ahí es donde está La habilidad de nosotros Como vendedores Para poder lograr Vender ese servicio Que es completamente intangible Yo no sé Si ustedes han tenido La oportunidad de vender El producto intangible Servicio ¿Alguno de ustedes? ¿Yéssica? No, no señor No ha tenido chat No, solo tangible Solo tangible Sí, los tangibles son más fáciles Porque tangible Tú tienes en la mano Y lo puedes mostrar ¿Ok? Ajá Pero ¿Cómo muestras tú Algo que es intangible? ¿Ven? Claro, ahorita hay ayudas Por ejemplo Que tú tengas un video De hecho Llevas una tablet Llevas la computadora Llevas la laptop Entonces puedes mostrarle De repente a la persona Con un video Sonido Sensaciones Movimiento Le puedes mostrar tu producto Si el servicio Tiene algo Que pueda llevarse el video ¿Ok? Pero Es bastante complicado De hecho Hasta para sacar costo Para sacar costo A los productos Los que son servicios Es bastante complicado Un producto más fácil Algo físico Es mucho más fácil ¿Ok? Entonces Haciendo un resumen Vamos por El paso número 6 Que es presentar Nuestra propuesta De valor Que es ir Donde está el cliente ¿Ok? Hacerle el pitch Hacerle la presentación De mi producto De mi propuesta De servicio ¿Ok? Posiblemente Hay decisión En ese momento No lo sé ¿Ok? Él podrá decirte Mira Vamos a hacer algo Vente dentro de dos días Vente la semana que viene Para tomar una decisión O sea que posiblemente En ese momento No decida la compra Porque si la compra La decide posteriormente ¿Ok? Y ahí es donde entra Este paso Es el paso del seguimiento Muchos de los vendedores ¿Ok? Muchos de los vendedores Por lo general Caen mal En este paso ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si yo lo llevo Un control De lo que yo voy hablando Con mis clientes Eso lo vimos En la parte de gestión comercial Era llevar por ejemplo Un CRM Que es un programa Ahí está bien Hay muchos gratis Es un programa Que te permite a ti Llevar un control De la relación Que tú tienes Con tu cliente Te vas a perder Completamente Y aquí es donde Muchos vendedores Pierden dinero Pierden plata ¿Por qué? Porque simplemente Le ofrecen Algo al cliente Mira No está bien Yo te voy a llamar Te voy a llamar mañana Y se lo olvide llamarlo O te voy a enviar Dentro de dos días Una cotización Una propuesta Con un mejor valor Y también se lo olvide hacerlo ¿Ok? O Este es peor todavía Que cuadren una reunión Para ver Qué decisión tomen Y no vaya a la reunión Por lo menos Aquí en Medellín Eso es fatal O sea Si tú Dijiste a un cliente A las dos de la tarde Deberías estar a las dos de la tarde No importa que te atienda A las tres Pero por lo menos Tú llegaste Por lo menos El concepto que manejo yo Que llegar siempre temprano Así me atiendan tarde Porque el que está fallando Es él No estoy fallando Eso yo ¿Ok? Eso siempre Siempre lo he hecho así ¿No? Toda mi vida Siempre He tratado de llegar 15, media hora antes Ahora que él me atienda después Ya eso es la responsabilidad Yo lo veo así Ah bueno El que está faltando Es el cliente No estoy faltando yo O sea Eso es muy delicado Yo en estos días Estaba comentando La empresa Que le dije Que se tenían métricas Y me decían Que no Digo Pero ¿Cómo pueden medir ustedes? ¿Cuántas llamadas hice yo La semana pasada? Pues si yo hice 200 llamadas La semana pasada Ahí quedó en algo O sea Yo quedé en algo Con el cliente Lo voy a llamar dentro de un mes Lo voy a llamar dentro de 15 días Lo voy a llamar dentro de 3 meses ¿Dónde llevan ustedes eso anotado? ¿Dónde llevan ustedes esas métricas? No Que nosotros llamamos un CRM Lo llamamos aquí Ajá Y si te pregunto en estos momentos De todos estos clientes En seguimiento ¿Cuál está más caliente? ¿Ok? En términos Que nosotros Por lo menos colocamos Caliente Que está próximo a cerrar Tibio Que está allí Tú sabes Todavía en un proceso Hace falta algunas cosas más Por presentarle Y el frío Que bueno Ese está como un muerto Ahí por más seguimiento Que tú le des Que tú le des La persona no No toma decisión Y posiblemente No quiera tu producto Esta parte es importante O sea Hacerle seguimiento continuo A tu cliente Si yo le prometí algo Debo cumplirle Si yo quedé Enviarle un material Debo enviárselo ¿Ok? Si yo quedé En visitarlo Para ver Alguna cosa Que yo le prometí ¿Ok? Tengo que visitarlo Para llevarle esa cosa Que le prometí Entonces Esto es muy importante Porque en el seguimiento Es donde está el secreto Pero vamos a ir Un poquito más allá Este es el cliente nuevo Pero ¿Qué pasa Cuando el cliente Es un cliente viejo? Un cliente Que ya te compró ¿Ok? Un cliente Que está En ese proceso De convertirse En un cliente fiel tuyo ¿Ok? Igualito Debo estar pendiente De él Debo llamarlo Debo conectarme Con él A través del report Debo aplicar Mis técnicas de PNL ¿Por qué? Porque prácticamente Es un mismo proceso De venta Y lo que quiero Es ganarme La recompra ¿Ok? Lo que quiero Es que siga Comprándome Y que se convierte En un cliente fiel Detalles Por ejemplo ¿Qué acostumbro yo hacer? Yo A los clientes Importantes Los VIP Porque yo los clasifico Yo les mando un mensaje Todos los días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira Ya se sienten Que uno los quiere ¿No? Y de hecho Yo aprecio mucho A mis clientes Yo hoy siempre Doy un poquito más allá De lo que Por lo que me están pagando Y tengo una empresa Que ahorita estoy asesorando En otra cosa Que no tiene nada que ver Con venta ¿Ok? Pero fue porque Conozco Tengo el conocimiento Y le dije Bueno Yo te asesoro ¿Cuánto me va a cobrar? No, no, nada Nada Simplemente para ayudarte en eso Porque veo que es tan Tan complicado Con esa cosa Pero ¿Qué pasa? Se está convirtiendo Un cliente Que me va a recomendar Un cliente fiel Un cliente fan Y eso se trata Ahorita de las ventas Que tu cliente Tenga una buena relación contigo ¿Sí? Entonces Importante el seguimiento Tanto En el servicio De pre-venta Como en el servicio Después de las post-ventas Antes de las ventas Y después de las ventas ¿Ok? Debes hacerle Ese seguimiento Que es sumamente importante A tu cliente ¿Ok? Quiero ser un vendedor De éxito ¿Qué otro paso Debo seguir? La capacitación ¿Ok? ¿Por qué la capacitación? Todos los días Sacan cosas nuevas Y ustedes deben saberlo Porque ustedes ven Que la tecnología Avanza La información Se transmite Este Continuamente Yo en estos días Escuché una estadística Las voy a decir Pero no sé si son así O sea Más o menos me acuerdo Que decían Que en un día Se transmite La información De hace No sé cuántos Millones de años ¿Ok? O sea Que nosotros Toda la información Que en la historia Se dio Desde la prehistoria Hasta el año Creo que ellos Hablaban del año Cuando nace Cristo Esa información Todos esos años Que duraron A esa información Es la que se maneja Diariamente Ahora ¿Ok? Todo ese tiempo Toda esa cantidad De datos Entonces imagínate Si estamos hablando De esa barbaridad Toda la información Que sale Todos los días Por respecto A la información De venta Cómo hacer mejor A mi proceso De venta ¿Qué les recomiendo Yo a ustedes? Leer ¿Ok? Hay mucha información En internet Hay páginas web Hay una que se llama Emprendedor Está en inglés Tienen que buscar La traducción Emprendedor En inglés Hay mucha información De ventas allí Hay muchos tips Y esas son Informaciones Que debemos nosotros Estar No solamente leyendo Sino también Que cuando las lea Las practique Cuando vaya a ser Mi proceso de venta ¿Ok? Y todos tienen que ver Con programación Neolingüística Todos tienen que ver Con coaching Todos tienen que ver Con neuroventa Con neurociencia Neuromarketing O sea Todo tiene que ver Con el venderle El cerebro ¿Ok? Eso es sumamente Importante Y el paso Número 9 Este paso Si es uno De los que considero Yo Que para mí Ha sido De sumamente Importancia Que es volver A lo básico ¿Ok? Bueno No sé ¿Qué significa eso De volver a lo básico? Volver a lo básico Es esto De volverse Nuevamente Al paso Número 1 ¿Ok? Volver a revisar Mis sueños Volver a revisar Qué es lo que yo quiero Cuál es mi propósito De vida Volver a establecer Metas ¿Cuáles son mis metas? Aplicarlas Hacerlas específicas Medibles Alcanzar el realismo Y con valor Y con valor En el tiempo Donde yo Debo armar Mi compromiso Que no se quede Simplemente En una palabra Sino que se convierte En acción Donde debo tener Una base De datos De clientes Así sean Puntos de venta Yo debo tener Mis clientes Que voy a estar Llamando Y refiriendo Constantemente Donde yo debo Tener un proceso De visualización Donde buscarlo Cuál es la segmentación Cuál es el mercado Que estoy Quiero cubrir Donde debo contactar A mi cliente Y fíjense Que cuando hablamos De contactar No solamente Para el cliente Nuevo Sino también Para el cliente Que yo quiero Convertirlo En un cliente fiel Llamarlo El día de su cumpleaños Llamarlo Porque de repente Tengo una oferta Si Fíjate tú Vamos al caso Voy a ponerlo así Un caso Un ejemplo Medio loco Ahí Jessica Jessica está En la parte inmobiliaria Ok Está en una constructora Pero me imagino Que esa constructora Puede ser que tenga Dos edificios Al mismo tiempo Construyendo y en venta Ok Por decir algo Y bueno Yo le ofrecí a un cliente Un apartamento Pero el cliente No se decidió Porque el apartamento Era muy pequeño Para su familia Recuerden Que una persona Que va a comprar un inmueble Lo que está comprando Es que No tanto es la comodidad Sino un refugio Donde pueda tener Segura a su familia Ajá No le gustó Porque era muy pequeño O porque bueno X o Y Pero yo de repente Escuché O tengo Otra cosa Que le puedo ofrecer Ahí es donde Tengo que volverlo a contactar No que Ah no no Él no quiso el apartamento Y yo no lo voy a contactar Más nunca Porque ese Ese no Ese no tiene plata No 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 Tengo que Si tengo otra cosa Que ofrecerle Le ofrezco ¿Cierto Jessica? Sí señor De hecho Jessica Un truco De que estuve leyendo Estos días Para los inmuebles Era siempre ofrecer El apartamento Más costoso Y después Más barato Ok O sea Ir de alto Hacia abajo Ok Porque Porque la persona Cuando tú le muestras El alto Ya tiene un alto nivel Un valor Con un alto nivel Allí Ok Y posiblemente Le diga Bueno No le llego No tengo la plata Para comprarlo Pero si tú le muestras Un apartamento Más o menos Con la misma característica Porque sé que Por lo menos En un edificio Puede haber apartamentos De diferentes tamaños Tú le ofreces Uno Ya tú sabes Que está buscando Ciertas determinadas cosas En el apartamento grande Que lo tiene Un apartamento pequeño Ok Pero Ya tú Sabes cuáles son Los beneficios Que está buscando Y en un precio Más económico Tú le puedes decir Mira Esto Se adapta a tu medida Es lo que tú estás buscando Y lo mejor de todo esto Es el precio Ok Que es algo que está adaptado A tus necesidades Es un truco Que no falla Y bueno Es cuestión de practicarlo Nada más Ok Cuando necesite Alguna información Yo te la puedo enviar Por correo Sobre esta parte Este Este en particular Que es vender los inmuebles Ok Yo no he vendido inmuebles Pero me gustaría hacerlo Ok Fíjate Seguimos Entonces Bueno Cuando necesito un ayudante Me avisan Entonces fíjate Seguimos Con los pasos Después viene la parte De la presentación De tu propuesta de valor Ok Dependiendo del tipo De negocio Recuerde Hay ventas consultivas Hay ventas Con puntos de venta Ok Que es de que la persona Llega A mi tienda Por ejemplo El caso de Jessica Alguien que llegó Al sitio Donde están vendiendo Los apartamentos Contactó a Jessica O sea No es que Jessica Lo llamó Sino que simplemente Él fue A preguntar Entonces ya a partir De ahí en adelante Viene la presentación De tu propuesta De valor Viene la exploración Las preguntas Que necesitas Que estás buscando Cuántas personas En tu casa son Este Tengo tres hijos Estos hijos De qué edad Tienen Bueno mira Tiene tanta edad Tanta edad Entonces ya automáticamente Tú vas diciendo Bueno Este apartamento Le va a quedar muy chiquito Porque los muchachos Van a crecer Y los cuartos Son muy pequeños Por decir algo Ok Entonces ya tú Le puedes ofrecer Otra cosa Un poquito más grande Ok Este Pero lo importante Es hacer las preguntas Poderosas Para poder sacar Esa información Retroalimentar Y saber Qué es lo que yo Voy a ofrecer Ok Después viene La parte del seguimiento Ah el hombre Se fue No le vendí El apartamento En ese momento Pero Yo lo tengo Anotado en mi lista De seguimiento Ok Y quedé con él Que al tener Un apartamento Adaptado a sus necesidades Yo lo voy a volver A llamar Ok Perfecto Conseguí el apartamento Yo voy a contactar Nuevamente Comienzo otra vez El proceso Ok Me devuelvo para acá Ok Lo vuelvo a contactar Le hago la presentación Del nuevo apartamento Exploro un poquito Más la información A ver si está adaptado A sus necesidades Y vuelvo a quedar Con él En un compromiso En un seguimiento Ese seguimiento Pudiera ser Ya irme Al proceso De negociación Del producto En este caso Del apartamento Y hacerle Repetido Cielo Ok El octavo paso Para que seamos Vendedores de éxito Entonces tenemos Formarnos Capacitarnos Practicar Yo creo que las ventas Es más un proceso De práctica Que cualquier otra cosa Ok Y amigos Si tenemos dificultades Nuevamente Debo irme Al paso número uno Para volver a repasar Todos estos pasos Y volver a comenzar Desde cero Ustedes no se imaginan Cuántas veces Yo he tenido que devolverme O sea A este paso nueve Volverme otra vez Al número uno Y más hoy en día Cuando uno se desplaza A otro país Ok Hacer negocio En otro lado Hay que estar Constantemente Haciendo este Esta vuelta ¿No? Nueve Paso número nueve Regresar otra vez A los sueños Que los estoy buscando Que cuáles son mis metas Que el compromiso yo tengo Y así sucesivamente ¿Ok? Esto por lo menos a mí Me ha Me ha Me ha funcionado bastante ¿Ok? He aplicado mucho Lo que he aprendido Las técnicas de PNL Dentro de cada uno De los pasos Y a mí me ha funcionado Muchísimo ¿Ok? Yo espero Que ustedes también Les pueda servir ¿Sí? Que ustedes lo apliquen En sus procesos de venta Y bueno Vamos entonces a abrir Ahorita Las preguntas Si tienen alguna duda María Alejandra Jéssica Wilmaris ¿Tienen alguna pregunta? Bueno Los micrófonos Son todos suyos Jéssica está pensando Porque se escucha aquí Sí estoy pensando Se escucha Se escucha Tus pensamientos María Alejandra Cuéntame ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Está calladita No, gracias al momento Todo muy bien Muy bien Perfecto Wilmaris Cuéntame ¿Esta información Ha sido valiosa Para ustedes En el día de hoy? Sí Ha sido muy valiosa Y todo está súper claro Muy bien Muy bien Agradecido Además A lo que está en la página Sí Complementa bastante Bueno Muchísimas gracias Yo tengo Una pregunta Ajá Cuéntame Jéssica Bueno En el caso De que Pues bueno Me preguntan Digamos por una obra Pues Una pintura Ajá Entonces Pues Yo en algunos casos Pues tengo unas pinturas Pero Pues les gustan unas Entonces yo no tengo Un gran repertorio Pues en este momento Entonces Pues yo les digo Que Pues si quieren Entonces yo se los puedo Pues hacer Pues como Referente a los que A lo que ellos quieren Entonces no sé Qué tan bueno es eso O es mejor que yo Tenga uno ya hecho Es que depende Como tú quieras Comercializarlo ¿No? No sé Qué tan fácil Para mí Fíjate Yo te iba a decir Si tú Puedes construir Algún arte Basado En lo que el cliente Quiere Yo creo que es un gancho Muy bueno ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que puede suceder Con esto? Porque te digo yo En estos días A ese favor Que le estaba haciendo A la cliente Porque vamos a compararlo Con lo que tú me estás diciendo Ella Bueno nosotros ya terminamos Con todo el proceso de formación Quedamos amigos Nos llamamos Nos comunicamos ¿Ok? Y ella En estos días me escribió Como a las seis y media De la mañana Yo me levanto muy temprano Me siento en la computadora Y ¡PING! Sonó el WhatsApp web Me está escribiendo Ella se llama Natalie Y me dice Bombarga Tengo un problema Y yo Dios mío ¿Qué le va a pasar a otra mujer? Entonces Me dice Estoy quemado Al muchacho De comunicación Que me está haciendo La publicidad Aquí en la oficina Lo que pasó Me dice Me está enviando Unos gráficos Muy feos Para yo enviar Unos correos A sus clientes Unos boletines Unos boletines informativos Y ella me los envía Y sí Efectivamente Era algo hecho Como en Powerpoint Y pegó Unas figuritas De hecho Ni siquiera le hizo La transparencia ¿No? Un fondo azul Y entonces Había el cuadro blanco Alrededor de la De la imagen O sea una cosa O sea Estaba feíto pues Estaba dañadito De la cosa ahí Entonces Ella viene y me dice Yo veo que usted Hace unos gráficos Muy bonitos En sus redes sociales Y eso los hace Digo no bueno Yo lo hago yo mismo O sea yo tengo ahí El programa ese camba Y poquito imaginación Y cosas Yo lo hago A mí me gustaría Contratarlo Digo pero es que Yo no sé nada de eso O sea yo lo hago Porque me gusta Para mi cosa No no Pero hágamelo Y comienza esa muchacha A las seis y media de la mañana Con ese Con ese cosa Y ya hágamela Prepáreme la imagen ¿Qué es lo ¿Qué es lo primero Que yo le pregunté a ella? Porque vamos a hablar ahora De las preguntas poderosas ¿Qué fue lo primero Que le pregunté? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Ok? Porque Una cosa es lo que yo me imagino Por ejemplo Te voy hablando Del caso tuyo Jessica Que tú eres artista ¿Verdad? Una cosa es lo que tú te imaginas Una cosa es lo que tú Ve Plasma en tu mente Y otra cosa Es lo que quiere el cliente ¿Ok? Y la única forma De que tú puedas saber Qué es lo que necesitas O qué quiere él Es sentándote Y preguntando Lo que más pueda ¿Ok? Yo estuve Casi una hora Preguntándole a ella Cuál era el enfoque O cómo quería ella Ver Esa imagen ¿Ok? O sea No, yo quiero ver Tres imágenes Que me expliquen Los tres servicios Que me expliquen esto Que me expliquen Y me di Y iba anotando Y iba anotando Y después Todo eso que me dijo Yo lo plasmé En lo que ella quería ¿Cuántas correcciones hice? Hice como dos correcciones Nada más O sea También evité hacer Un gran trabajo Ahora Cuando estamos hablando de arte ¿En qué lo haces tú? ¿En qué material? Hago pintura ¿Haces pintura? Sí Ok, bueno Una pintura En lienzo Sí, sobre ahí Distinto En lienzo Pues lienzo Madera Papel Pues varios Pero con óleo ¿No? Con pintura Y cosas de esas Sí Pues es mixta Varios materiales Bueno Y el problema Es que no hay Control Z Deshacer ¿No? O sea Si tú echaste Perder la pintura Sí Exacto Así se quedó O si no sería Ajá O volverla a comer Sarto Claro O sea Aquí no es que Control Z O deshacer Lo último que hice No, no Aquí te echó a perder Y te echó a perder Entonces ¿Qué te recomiendo yo? ¿Qué te sugiero? Si vas a A emplear Eso Que me parece Para mí Excelente Que tú puedas Plasmar algo Que busca el cliente Tienes que preguntar Muchísimo ¿Ok? Tienes que preguntar De hecho Ver hasta la personalidad De la De la que Está contratando Hay Cuatro tipos De personalidades Tenemos Creo que lo mencioné Alguna vez Que es el colérico Que es el melancólico Que es Enflemático El El otro que es El bollinchero ¿Cómo se llama? Hay sonido Bueno Ese mismo Ahorita se me viene la mente ¿Ok? Para ver ¿Ok? Si es sanguíneo ¿Ok? Si es sanguíneo Si es melancólico O flemático Porque de repente El colérico Es una persona Que es de muy mal carácter ¿Ok? Y quiere ir rápidamente A la A la acción El sanguíneo Es muy alegre ¿Ok? Entonces tendrás que pintarles Cosas alegres ¿Ok? Pero todo eso Te lo va a dar a ti Con una entrevista previa O sea, tienes que preguntarle muchísimo Qué es lo que está buscando Y si es posible Hacer un bosquejo Al API ¿Ok? Este Hacer, como dices tú Tener varios modelos Pero donde se plasme Esto es un secreto De Que lo oí también Por aquí Hace poco Que es plasmar Todos los sentidos Dentro De ese De ese cuadro Claro ¿Cómo podemos plasmar Nosotros Por ejemplo La parte auditiva? ¿Ok? Fíjate Es una cosa ahí Que es bastante Complicada Porque un cuadro Por lo general Tú estás buscando Son agentes visuales ¿Ok? O kinestésicas Que veas movimiento Dentro del cuadro Pero ya la parte auditiva Bueno ¿Cómo se puede solucionar eso? Donde vayas a presentar Que tengas una música de fondo Porque no solamente Es que el producto lo tenga Sino también El ambiente Donde está el producto ¿Ok? O sea, no sé Si también sabías eso O sea, no solamente Es que Ah, no El producto que se escuche Se suene Se vea No, no Si tú vas a presentar El arte Bueno, mira Una música de fondo No sé La música que te guste ¿Ok? Algo suave Algo que relaje Que la gente se sienta cómoda Y que conecte Que de repente Con tu cuadro Eso también pudiera ser ¿Ves? Que ya los tengas listos ¿Ves? Yo, bueno Dio de arte Sé muy poco Salí muy mal En bachillerato Cuando estudié arte Que fue la única parte En el estudio Los cuadros Los cuadros horribles Nunca tuve la gracia Para eso Pero Te felicito Y no Hazlo, hazlo O sea Vas midiendo allí ¿Dónde le presentas Tú esas artes? ¿En tu casa? ¿En una oficina? No, pues Yo lo estoy vendiendo Por Facebook Por páginas Que yo Ah, bueno Pero no Bueno, inténtalo Mira Yo creo que Intentarlo No te va a quitar nada Puede que hacer algo Adaptado a la medida De tu cliente Pero Preguntas Hay que hacer preguntas Tener una batería De preguntas allí Y eso va a salir bien ¿Ok? Yo estoy seguro Que va a ser Buena la idea ¿Alguna otra pregunta Chicas? ¿Bien? Bueno, entonces No, por ahora no Todo está muy claro Qué bien Qué bien Gracias María Alejandra Entonces, bueno Ya saben Entonces Nos estaremos viendo El próximo jueves Ya les envié La información por correo La que No sé si les llegó Sobre la invitación Te tomo mañana Voy a tratar de enviarlo Por WhatsApp Este Estas son mis páginas web Este es mi número telefónico Que bueno Jessica Siempre estamos en contacto Jessica Y siempre estamos escribiendo Este Y mis redes sociales ¿Ok? Hay una red social también Ya las voy a Se las voy a colocar Acá rapidito ¿Ok? Voy a poner aquí Rapidito Esa red social Para que la noten Yo le quisiera decir Que si nos pueden ver Por correo El mapa de los sueños Sí, cómo no Cómo no Por favor Por acá Tenemos Este Este es mi personal Se llama Cochin360 Oficial ¿Ok? Esta es la que yo uso A nivel personal Vamos a hacerla así Disculpen Disculpen que El despelote acá Esta que te hay que dar cuenta Es la personal ¿Ok? Es donde publico mensajes Converso mucho Con las personas De hecho me invitaron hoy A una entrevista En la radio Y La muchacha No, bueno Se viene para acá Y aquí conversamos Nos tomamos un café Y digo Ay, ¿dónde queda? En No Chaguaramo ¿Dónde queda? En Caracas Yo lo mismo estoy muy lejos Estoy en Medellín Entonces bueno Vamos a ver si hacemos La conexión Por otro lado Para hacer una entrevista allí De algunas cosas Que había publicado yo O sea, pero pueden seguirme También por ahí Por esa red social Y Le estoy enviando por ahí Por correo Este material Y El mapa de los sueños ¿Sí? Para que lo Lo vayan haciendo Hay otras cositas por allí De repente también Les envío unos libros Que son muy buenos De venta Para que los tengan también A la mano ¿Sí? Bueno chicas Muchísimas gracias Por haber estado acá En la noche de hoy Ya Ya estaría grabando Esta clase Para que los que no Ya estaría grabando Ya estaría grabando